La regla de barro. La regla de barro es que si llueve no te irás por donde hay tierra porque te vas a llenar de barro. ¿Por qué? Porque es grandísimo que vas a tener. La regla de barro te da, si no está a función, te da el área. ¿Por qué? Entre A y B, de esta función, es decir, esto. Lo cual es pre-racing integral entre A y B de PNX. ¿Cómo? De A a B. Te voy a dejar con el culo partido. Te voy a calcular. Bueno, imagínate que tengo la recta igual a S. igual a X. ¿Cuánto mide este A? Base por altura, uno por uno, partido de dos, ¿no? O medio. Pero esto también sería la integral desde cero hasta uno de X, diferencial de X, lo que está por fin. Ah, te he puesto esto, pero no te he dicho cómo calcularlo. Esto se calcula así. Esto es F de B menos F de A, donde F mayúscula es la integral de la función. ¿Vale? Entonces esto sería, a ver cómo te queda. Yo hago primero la integral. Sería X cuadrado partido de dos. Yo sustituyo primero el uno menos, sustituyo el cero. Luego vemos que la primera y la segunda yo supongo que la primera y la tercera. Sí. Y luego la segunda y la tercera. Un medio. ¿Cómo calcular el área? Bueno, te puedes poner la función casi de la gana por ejemplo. Claro, esta está muy fácil de calcular. ¿Qué hay? Es que es un triángulo. Si te pongo igual a X cuadrado entre cero y tres ya es otra cosa, porque para cero vale cero, para cero vale cero, ya es una curva. Es que el área esta ya no está se puede calcular, porque no es una curva, no puede hacer... Pero de la única manera es que 3 en el integral entre cero y tres de X cuadrado. ¿Qué sería? Primero con el integral. Tengo que sacar a vosotros. Tengo que ir a mi margen y la capacidad de limpieza. Aprenden a sacar la información de mi empresa. ¿Porque tú no es 3? No, ¿por qué no? Todo es empezar. Unidad de al cuadrado. ¿Cómo? Unidad de al cuadrado. Esto lo tienes que hacer es... Para no haber vas a ser felices... Pero si yo no lo pongo no pasa nada. Yo soy el más caro, yo soy ingeniero, yo hago lo que me da. Puedo hacer el 6 y el 7 lo tienen que hacer.